Esta semana se realizará el segundo festival de cine para personas en condición de discapacidad visual gracias al trabajo del Instituto Nacional para Ciegos. El instituto implementó una estrategia que en tiempo real describe las imágenes y acciones de los personajes que protagonizan la cinta, esto para que las personas con problemas visuales puedan disfrutar de los filmes. Este año se vivirá la segunda edición de este festival para personas con discapacidad visual. Es un festival de cine, pero todas las películas están adaptadas con audiodescripción para que nosotros las personas ciegas podamos entender, además de la trama de la película, la voz que nos va narrando nos describe las imágenes, los paisajes, las escenas. De esta manera se escucha a las películas emitidas en el festival. Dos cuerpos unidos por una estructura tubular, con alas delanteras como brazos extendidos hacia el frente. Bueno, invitamos a toda la población con discapacidad visual para que vengan al instituto el 30, 31 y el primero, pero además de eso nos sigan por el streaming de INCI Radio con estas películas hasta el 4 de noviembre, que la idea es que nosotros nos acerquemos al séptimo arte y podamos disfrutar del cine aunque no veamos. En www.inci.gob.co los interesados encontrarán más información del festival, como horarios y películas que serán proyectadas. Vienen 40, 50 personas, pero por el streaming tenemos la facilidad que se conecten desde sus casas, desde sus sitios de trabajo y ahí a través de estos dos medios podemos sumar muchas personas que pueden disfrutar del séptimo arte. Además, cualquier persona puede participar. Que le guste el cine, que quiera acercarse a cómo disfrutar una película con autodescripción, que sean familiares también y se sumen como a este segundo festival de cine para ciegos. El festival se realizará del 30 de octubre al 4 de noviembre.